Hoy, con la vida de San Bernabé, el santo nació en la isla de Chipre, era de la tribu de Levite, se le considera compañero del apóstol San Pablo, además intervino en el concilio de Jerusalén, vuelto a su patria, propagó en el evangelio y allí murió. Su nombre original era José, los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé, que según San Lucas significa el esforzado, el que anima, el entusiasta. Los hechos de los apóstoles narran que Bernabé vendió todos sus bienes y se los dio a ellos para distribuirlos entre los pobres. Ya había anunciado, fue un gran colaborador del apóstol Pablo, predicando la palabra de Dios. Este santo, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo, que formó parte de los primeros creyentes en Jerusalén y predicó el evangelio en Antioquía. Recordemos que allí es donde por primera vez llaman a los seguidores del Señor cristianos. Bernabé, un gran hombre, un gran predicador, que ayudó mucho a la difusión del evangelio. Entre ellos podemos destacar que hay una carta que se le llama la carta de la epístola de Bernabé, atribuida antiguamente al compañero de San Pablo. Ciertamente no es suya y no es propiamente una carta, sino un tratado teológico. Nada se sabe de su autor, pero se piensa en Alejandría como su lugar de origen o de formación, tanto por las influencias que revela de Filimón, como por el uso de que ella hicieron los teólogos de la Alejandría. La primera parte de la carta explica la ley de los cristianos judíos que estaban desde el principio dirigida por los cristianos y tenía un alto grado espiritual. Vamos a leer algunos apartados de este documento. Los dos caminos, epístola de Bernabé, dos caminos hay de doctrina y de poder, el de la luz y el de las tinieblas, pero grande es la diferencia entre los dos caminos, pues sobre uno está establecido los ángeles de Dios, portadores de luz, y sobre el otro los ángeles de Satanás. Uno es el Señor desde siempre y por siempre, y el otro es el príncipe del tiempo presente de la iniquidad. El camino de la luz es este. Si alguno quiere seguir su camino hacia el lugar fijado, apresúrese por medio de sus obras. Ahora bien, el conocimiento que nos ha dado para caminar en él es el siguiente. Amarás al que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte, serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te juntarás con los que andan por caminos de la muerte, aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios, odiarás toda hipocresía. No abandonarás los mandamientos del Señor, no te exaltarás a ti mismo, si no serás humilde en todo. No te arrogarás gloria para ti mismo, no tomará determinaciones malas contra tu prójimo, ni infundirás un alma temeraria. No fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes cuando hables de la palabra de Dios que no salga de su boca. No harás excepción de personas para reprender a cualquiera de su pecado, serás manso, serás tranquilo, serás temeroso de las palabras de Dios que has oído. No guardarás rencor a tu hermano, no vacilarás sobre las verdades de la fe, no tome en vano el nombre de Dios, amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. No dejes suelto a tu hijo o a tu hija, sino que de su ventul les enseñarás el temor del Señor. No serás codicioso de los bienes del prójimo, no serás ávaro, no desearás juntarte con los altivos, por el contrario, tratarás con humildad a los justos. Los acontecimientos que te sobrevengan los aceptará como bienes, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede, serás doble ni intención de lengua. Te someterás a tus amos como imagen de Dios. Con reverencia y temor, no mandes con dureza a tu esclavo o tu esclava, que esperan en el mismo de Dios. No seas que deje de temer al que es Dios y unos a otros, porque no vino él a llamar con acepción de personas, sino los preparó el Espíritu. Compartirá todas las cosas con tu prójimo, y no odiarás los que no son de propiedad, pues si en él lo imperecedero sois partícipes de común, cuanto más en lo perecedero. No serás precipitado en hablar, por su red de muertes la boca, guardarás la castidad de tu alma. No sea de los que extienden la mano para recibir y encoger para dar, amarás como a la niña de tus ojos a todo el que habla del Señor. Día y noche te acortarás del día de juicio, y buscarás cada día la presencia de los santos. Bien trabajando y caminando para consolar por medio de la palabra, bien meditando para salvar un alma con palabra, bien trabajando con sus manos para el rescate de tus pecados. No vacilarás en dar ni en cuantos desmurmurar, sino que conocerás quién es el justo remunerador del salario. Guardarás lo que recibiste sin añadir ni quitar nada, aborrecerás totalmente el mal, juzgarás con justicia. No serás causa de sisma, sino que pondrás paz y reconciliación a los que contienden. Confesará tus pecados, no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz, el camino del negro, es demonio, es turtuoso y está repleto de maldición. Pues un camino de muerte eterna en medio de tormentos, en el que se halla todo lo que es ruina al alma. Perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores del salario de la justicia, no concordes con el bien y con el juicio justo, despreocupados de la viuda y del huérfano, no vigilantes para el temor de Dios, sino para el mal, alejadísimos de la mansedumbre y de la paciencia, amantes de la vaciedad, perseguidores de la recompensa, despiadados con el pobre, indolentes ante el abatido, inclinados a la calumnia, desconocedores del que los ha creado, asesino de niños, destructores de la obra de Dios, que vuelve la espalda al necesitado, que abaten al oprimido, defensores de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. Así mis queridos hermanos, hemos terminado con este gran santo, San Bernabé. Les invitamos para que se sigan suscribiendo a nuestro canal, le den me gusta, lo compartan con todos sus amigos y las personas que sean posible. Recuerde que siempre estamos con el Evangelio Santos al Día y la Misa todos los días. Además, también está la coronilla de la Divina Misericordia. Que Dios y la Santísima Virgen María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.